En Científicos Industria Argentina, ahora vamos a hablar con el doctor Pablo Pasos, con lo cual quiere decir que vamos a hablar de geología, no necesariamente de paleontología. No, no, en este caso no. En este caso no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las Islas Malvinas. ¿Siempre estuvieron ahí? No. Bueno. No me digas, la cita, y ya está. Te lo digo así. ¿Terminó el micro? No, no termino el micro, pero ahora te veo, digamos, hoy están ahí, pero nunca estuvieron ahí. En algún momento no estuvieron ahí, pero ¿cuándo y por qué? Y esto no es importante desde el punto de vista geopolítico, y por eso quiero correr ese tema de ponerlo a un costado, pero sí es importante desde el punto de vista geológico, y ¿cómo podríamos plantearnos verificar si esto fue de esa manera, como hoy ya sabemos que fue, o qué preguntas podemos hacernos para abordar ese problema? Tengo una pregunta antes de que avances, pero tampoco no es que solamente las Islas Malvinas no estuvieron, tampoco estuvo seguramente la Argentina como tal, o las otras Islas del Sur, y todo el resto de los archipiélagos, ¿estuvieron siempre ahí? No. ¿Las Malvinas son las únicas que no? No, no. O en general, toda esa zona y todo lo que hay. La duda más grande es la Patagonia, digamos. Bueno, por ejemplo. Pero también es cierto que para contestar esa pregunta nos tenemos que ir parando en distintos momentos de los periodos geológicos. Bien. Entonces yo me voy a concentrar en las Malvinas. O sea, eso de dejar afuera la parte geopolítica. Para no hacerte lo más complicado. Está bien, pero esa parte de dejar afuera los geopolíticos empieza a tener importancia porque nos importan las Malvinas. Exactamente. Bueno, en primer lugar vamos a ir a un mapa y vamos a ver la configuración que tenía en la Pangea lo que llamamos el continente de la Eurasia y el continente de Gondwana. Fíjate dónde tendríamos que tener las Malvinas en la posición que las tenemos actualmente, tendrían que estar en este lugar. Bueno, evidentemente por ser islitas no están contempladas en este mapa, pero claramente tienen que estar en algún lugar de lo que está en este sector porque no forman parte de ninguno de estos continentes. Ahora, ¿estaban pegadas a lo que hoy conocemos Sudamérica? ¿Estaban pegadas a Sudáfrica? ¿Estaban pegadas a la Antártida Oriental o Occidental? Digamos, podemos empezar a hacernos esas preguntas. Y esas son preguntas interesantes. Exactamente. ¿Tenemos respuestas? Tenemos respuestas. Entonces, en otras imágenes lo que vamos a poder ver es que en realidad lo que ha sucedido es que las Islas Malvinas estaban en una posición, vamos a buscar, y esto es un trabajo de argentinos y me parece también muy interesante que la llaman Falkland Malvinas porque es con el nombre binomial, no con el nombre Falkland solamente. El número 11 corresponde a las Islas Malvinas y fíjate dónde están, muy pegaditas a Sudáfrica, pero también muy cercanas a la Antártida. Entonces, este mapa tiene que tener una edad. ¿Qué edad tiene? La edad del Carbonífero en la era Paleozoica. Es decir, las Islas Malvinas en la era Paleozoica estaban muy pegadas a África y a la Antártida y muy alejadas geológicamente y en distancia de lo que es Sudamérica. Entonces, esto que yo lo puedo reconstruir, lo pude reconstruir de una manera. Lo puedo reconstruir con datos geológicos y lo puedo reconstruir también con datos paleontológicos. En este caso, lo que se muestran son tres episodios glaciales y los episodios glaciales, lo que hacen los glaciares cuando avanzan, dejan marcas, huellas de alguna manera, de cómo se van desplazando y te dan la idea de cuál es la dirección de movimiento. Entonces, integrando el movimiento de los glaciares que ocuparon tres episodios de avance, vemos que en realidad las Malvinas son coetáneas a uno de los episodios, al que llamamos tres, que corresponde a lo que sucede en Brasil, en Sudáfrica, en parte de la Antártida, pero que no tiene nada que ver con los episodios glasigénicos que encontramos en el oeste de Argentina, por ejemplo. Entonces, esa es una primera evidencia. Se parece mucho y tiene mucho que ver a lo que sucede en este sector y lo que sucede en Sierra de la Ventana. La formación Sauce Grande de Sierra de la Ventana es parecida a este tipo. En ese caso, no tendríamos una evidencia contundente para decir que necesariamente estuvieron en ese lugar. Ahora, en otra imagen, lo que vamos a ver es que en realidad, en un momento, sabemos que a partir de un momento del Mesozoico, en el Jurásico, comienzan a separarse África y América. Nosotros dijimos que las Islas Malvinas estaban muy pegadas a África y muy pegadas a la Antártida. Es decir, tuvo que haber un movimiento de fallas de una manera muy particular para que cuando se empiece a abrir África de América, las Malvinas queden de nuestro lado. Porque si estaban tan pegadas al otro lado con la apertura, tendrían que haber quedado pegadas del otro lado. Bueno, depende de dónde fue la apertura. Bueno, depende de dónde fue la apertura, en qué momento fue la apertura y cómo fue el escalonamiento de la apertura. Pero algo que es todavía mucho más interesante, las Islas Malvinas contienen unos fósiles que son los arqueociátidos, que los arqueociátidos no existen actualmente, es un grupo extinguido. Y esos fósiles no se encuentran en la precordillera, no se encuentran en gran parte de la Argentina, pero sí se encuentran en una parte de la Patagonia y se encuentran dentro de los bloques de roca, en las diamictitas glaciales de la formación Sauce Grande en Sierra de la Ventana. Estudiando, los paleontólogos que han estudiado esos arqueociátidos tienen afinidades con otros que se han encontrado, tanto en África, tanto en Antártida, como en las propias Islas Malvinas, los de Sauce Grande, lo cual, de alguna manera, también reafirma que la procedencia de esos sedimentos y la relación geológica que tiene está muchísimo más emparentado con la geología de esos lugares que con la propia geología autóctona de la República Argentina. Ahora, hay otra cosa que todavía es más importante. Si uno mirara el mapa, y los invito a que miren un mapa del Paleozoico, van a ver que la posición de las islas no es la posición que tienen actualmente. Las islas están rotadas, se han desplazado y se han como dado vuelta. Entonces, la primera pregunta que uno se puede hacer es, si se desplazaron y se dieron vuelta, ¿cómo me doy cuenta yo que se desplazaron y se dieron vuelta? Geológicamente, puedo saber la composición de las rocas, puedo saber un montón de cosas, pero tengo que tener mucho cuidado si las islas fueron rotadas. Porque si yo tengo vectores, indicadores de direcciones, y las islas fueron rotadas, la conclusión que yo saco de dónde vinieron esos sedimentos está absolutamente equivocada, porque tengo un ángulo de rotación que no lo estoy considerando. Para eso entra una disciplina que es el paleomagnetismo. El paleomagnetismo lo que hace es estudiar cómo se orientan los minerales en el momento de la depositación relacionados con el campo magnético terrestre. Y las islas Malvinas tienen unos diques, unas rocas intrusivas de edad jurásica, que muestran que han sido rotadas y que la posición que hoy tienen actualmente no es la posición que tenían en el momento que estaban cercanas a África. Por lo tanto, tengo una serie de evidencias paleontológicas, evidencias composicionales geológicas, evidencias que me indican la rotación, que han quedado de este lado, pero vos, si sos absolutamente incrédulo, me podrías decir, bueno, pero todavía, ¿por qué no agarrás y analizás lo que sucede en Sudamérica y comparás las rocas sudamericanas con las rocas de Malvinas? Bueno, eso, cuando uno lo compara, se da cuenta que en realidad no tiene ningún tipo de relación lo que sucede en Malvinas con lo que sucede en la Patagonia Australia. Él es Pablo Pasos, es doctor en geología, trabaja aquí en Científicos Industria Argentina y nosotros seguimos así con el programa.